No hace calor, no hace frío, así que estamos disfrutando Y miren este mirador que encontramos Llegamos a la iglesia de la ciudad de La Paz Bueno, bueno amigos, llegó la lluvia a Entre Ríos, a la ciudad de La Paz Está sobre el río Paraná, miren qué hermosa lluvia al fin La verdad es que está bajando la temperatura, se siente el aire más fresco Esperemos que la lluvia dure lo que resta del día y la noche Para que mañana tengamos un día con agradables temperaturas Así que lo estamos disfrutando, tomando un matecito, comiendo algo rico Y con esta hermosa panorámica Estamos disfrutando un poco de la tarde al aire libre A la orilla del río Paraná Lunita está disfrutando del atardecer que nos está regalando Este maravilloso día de descanso que nos tocó Dejamos atrás, por suerte, el calor inhumano que venimos pasando Y bueno, la verdad es que este día se agradece porque disfrutamos mucho de descansar Recién ahora está empezando a despejar Pero allá en el horizonte, de a poco se va viendo el atardecer Bienvenidos a un nuevo episodio de La Utopía de Vivir Para los que no nos conocen, soy Flor, viajo con Conan Hola, hola Y con nuestra gatita Luna, hace casi 5 años por América Nos encontramos más precisamente en La Paz, en la ciudad de La Paz En esta ciudad aproximadamente viven 30.000 habitantes Sí, no es muy grande No es muy grande y bueno, queremos que la conozcan junto a nosotros Porque es la primera vez que estamos acá Ya habíamos hecho anteriormente Entre Ríos Pero del lado de la Ruta 14 Exactamente, del río Uruguay Así que bueno, ahora toca conocer el lado acá del río Paraná Y bueno, vamos a conocer un poquito sus lugarcitos naturales Nos comentaron que hay una playita, que hay un lindo puerto Que hay un paseo costero Así que bueno, vamos para allá Continuamos recorriendo la costanera de la ciudad de La Paz En este sector nos comentaron que se encuentra la playita Así que bueno, vamos a ver A orillas del río Paraná También nos comentaron de que se realiza mucha actividad de pesca Ya que se puede encontrar surubí, pati, dorados Así que es un hermoso río también para practicar la pesca Vamos a ver, pero sí, sí Acá ya podemos empezar a ver la playita Sí, con totalidad acá está la playa Miren qué bonito que se ve Allá también podemos ver Hay una familia Allá hay una familia que está disfrutando de la playa Es una playa chiquita No es muy larga, no es muy ancha Pero lo suficiente como para bajar Y poder disfrutar del río Igual hay que destacar que el río Paraná Es bastante, bastante bravo Es un río muy bravo Tiene mucha corriente En su contraparte el río Uruguay es mucho más tranquilo Así que hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Al río Paraná Hay que tenerle mucho respeto Y ahora está bastante tranquilo igual Sí, está tranquilo ahora Se lo ve tranquilo Aunque se ve la fuerza Con que la corriente va Va en dirección Hacia abajo Para terminar Sí, sí, es que lo caracteriza Que tiene una corriente muy fuerte el río Paraná En su contraparte El río Uruguay Lo hemos notado mucho más tranquilo A lo largo de su recorrido Entre ríos, corrientes, emisiones Que lo hemos podido seguir Mucho más tranquilo que el río Paraná Que es bravo, es bravo Así que siempre que estén por esta zona Mucho respeto al agua Porque nos han comentado Me acuerdo en la ciudad de Bellavista Que han muerto personas Por el descuido de meterse a nadar Sin conocer La fuerza que tiene la corriente Así que hay que tener mucho, mucho cuidado De vez en cuando se pueden ver Sedimentos o pedacitos de árboles Que viene arrastrando el río Bueno, vamos a recorrer un poco ahora Del paseo costero La verdad es que se ve hermosa La vista panorámica que tenemos Es hermoso el paseíto Sí Y algo que tienen que hacer Traer repelentes Ay, sí, buena data Porque hay genes chiquititos así Que te matan Y yo que soy alérgica Yo igual me puse Pero igualmente están donde están La verdad que está lindo, ¿no? El paseo costero Sí, re lindo Y es la hora de caminar un poco Porque media hora Ya con el calor que hace No se puede Sí, son las 11 de la mañana aproximadamente Me encanta que tenga Tanta cercanía acá con el río Y cada tanto te encontrás Ya habías dicho, amor Ahí hay un señor pescando Ah, mira Ahí vamos a ver Hay muchas personas Que a lo largo de la vera del río Están pescando Porque, bueno Como ya les comenté Es una zona donde se puede encontrar Surubí, Pati Dorados Lo hemos visto mucho también En la ciudad de Bellavista Sí De cómo pescaban Sí, sí Vamos a dejarles el videíto Vamos a dejarles el videíto acá arriba Para que lo puedan ver Bueno, la verdad que está muy lindo el paseíto Está muy lindo para venir a pasar la mañana O pasar la tarde Venir a almorzar unos sanguchitos Cada tanto hay algún banquito Para que te puedas sentar Si no, podés bajar con tu reposera Se ve también que el sector Todo el camino Está cuidado Hay cestos de basura También tenemos acá Iluminación Así que la noche Se debe Se debe de ver Muy lindo también Cuando la noche está Bastante calurosa Venir a comer algo A refrescarte acá Siempre a la vera del río Está mucho más fresquito Bueno, bueno Se va terminando la pasarela Estamos llegando al puerto Es un pequeño puerto Así que vamos a ver Con qué nos encontramos Acá llegamos al sector De embarcaciones Estamos en el puerto De la ciudad de La Paz Ahí a mi izquierda Como pueden ver Por ahí Se ve que suben y bajan Embarcaciones Acá vemos algunos trailers Que deben traer canoas Lanchitas También ahí tenemos Una embarcación Por allá tenemos otra Allá vemos una grúa Una grúa De brazo Con la que deben subir Y bajar Contenedores de carga Calculamos Porque recordamos Que el río Paraná Es uno de los más importantes Una de las vías fluviales Más importantes De la región Donde bueno Se comercializa Y se exporta mucho Tanto como para Argentina Como para Paraguay No sé si llega Hacia lo que es Bolivia Creo que también utiliza El río Paraná Así que es una de las vías Fluviales Más importantes De la región Y bueno Acá estamos en el sector Del puerto También vemos Que en este sector Hay algunos Locales gastronómicos Hay oferta gastronómica Por ahí Algunos bares Hay hoteles Ahí justo vimos Ese micro que ven ahí Trae un contingente De turistas De turistas Perdón Brasileros Que vienen a visitar Un poco la zona Así que bueno La verdad es que Bastante ordenado Bastante pintoresco Bueno ya estoy viendo Un mural Vamos a hacerle el zoom Con algo que le estuvimos comentando Ven Ese enorme pescado Parece un dorado La verdad Es que es una zona costera De mucha pesca De mucha importancia Tiene mucha Cultura gastronómica Con respecto a la pesca Así que bueno Para disfrutar Si está por la zona No se pueden perder Comerse de un rico pescado Gente Estábamos subiendo Y miren Este mirador Que encontramos Se lo súper recomendamos Para poder tomar mates No hubios no Ahora Con el rayo del sol Pero miren Nosotros les habíamos mostrado recién Ese camino Que nos llevaba al puerto Nosotros Vinimos por la parte de atrás Y tenés una vista Increíble Increíble Perdón Del río Paraná Tal cual dice Flor Hermoso deck Hermoso mirador Para tomar algo A la tarde O a la mañana Y tener esta vista preciosa Del río Paraná Así que muy bien pensado Recomendamos Y bueno amigos De a poco Llegamos de vuelta Pasamos por el supermercado Después de Estar recorriendo Toda la pasarela En la costanera Volvimos a nuestro lugar Estamos parando En un sector Acá de la costanera Muy lindo Un espacio abierto Libre y gratuito Muy tranquilos Porque no hay mucho ruido Durante el día Hay árboles Para poder descansar del sol Como pueden ver El perlita Está bajo la sombra Y bueno Seguimos con esta panorámica Hermosa Miren que lindo El lugar donde estamos Este es el patio Que tenemos Y la verdad Es que no nos podemos quejar Un día más Un día más Con el puestito armado Ya estamos en el domingo Y bueno Ahora vamos a mostrarles Hoy sí Vamos a mostrarles Mientras Flor Se queda con Lunita En el puesto Vamos a dar Una vueltita Por la plaza Y vamos a mostrarles Algunos lugares Porque es La típica ciudad Que si bien Es ciudad Tiene Un poquito más De 25 mil habitantes Y por ende Tiene mucho Mucho que ver Con la infraestructura Que se solía utilizar Antiguamente Con respecto A la construcción De siempre La plaza central Y alrededor De la plaza central Todas las construcciones Importantes Tales como La municipalidad La iglesia La policía Así que bueno Vamos a dar Una pequeña vuelta Vamos a recorrer Y lo primero Que tenemos cerca Allá en el fondo Lo pueden ver Es la iglesia Que en este momento Se encuentra abierta Así que bueno Vamos a acercarnos De a poquito Y se las vamos a mostrar Bueno Llegamos a la iglesia De la ciudad De La Paz Es toda De color amarillo La verdad Que está Muy bien Mantenida Así que bueno Vamos a hacer Un pequeño paneo En el interior Para destacar La prolijidad Y la limpieza Que hay en la plaza Amigos Es increíble Súper prolija Súper limpia De noche Está muy bien Iluminada Así que felicitaciones Al municipio De La Paz Por tener la plaza Tan pero tan Ordenada Y tan linda Para disfrutar En este sector Tenemos Un monumento Con la bandera Argentina Ahí tenemos También Aquí Está la bandera Que representa A la provincia De Entre Ríos Que es muy parecida A la bandera Argentina Solamente Que no tiene El sol Y la cruza Una franja roja Vamos a seguir Recorriendo La plaza Bueno En este sector De la plaza Nos encontramos Con la policía Acá se encuentra La policía De Entre Ríos Está en una De las esquinas También En uno de los edificios Que se nota Por la arquitectura Que tiene Que viene De la antigüedad Que es de los viejos Edificios Tiene un reloj Enorme En la parte superior La verdad Que también Está muy bien Preservado Está muy lindo Así que Vamos a continuar Todo este recorrido Que estamos haciendo Es mediante Darle la vuelta A la plaza No es que Estamos yéndonos Muy lejos Sino que Simplemente Estamos dando La vuelta a manzana Así que Vamos hacia Esa esquina Bueno Pegadito Pegadito A la policía Nos dimos cuenta Que en este edificio También En esta construcción También Obviamente Se nota Que tiene Sus años Que es antigua Por la arquitectura Las puertas Las ventanas Es la biblioteca popular También que Está en funcionamiento Alrededor de la plaza Se encuentra La biblioteca popular Frente a una de las esquinas De la plaza Y al lado De la biblioteca popular Se puede venir A cargar combustible Acá se encuentra La YPF Que en este caso Es de la Aca Y en frente De la YPF Nos encontramos Acá Sí Con el edificio Municipal Miren que lindo También Porque es Antiguo Miren la cantidad De balcones Que tienen Y todas esas ventanas Enormes Esos ventanales Mejor dicho Acá se encuentra La municipalidad Así que La verdad Que la organización De los servicios En la ciudad De La Paz Está genial Porque está Todo alrededor De la plaza Así que Eso te facilita Muchísimo No tenés que andar Caminando de acá Para allá Sino que venís A la plaza Y automáticamente Podés ir a la policía A la biblioteca A la municipalidad Podés ir a la iglesia Podés ir al banco Y encima Después te quedás En la plaza Disfrutando De unos matecitos O bien Aprovechás La oferta gastronómica Que tiene Te podés sentar En algún barcito A tomar un café A tomar algo fresco Obviamente Además de todo Lo que comentamos Hay muchos comercios De diferentes Tipos En este caso Acá tenemos Una galería Tenemos gimnasio Está haciendo 31 grados Y son las 4 menos cuarto De la tarde Todavía no hay nadie Porque es la hora De la siesta Pero en un rato Va a empezar A cagar la gente Como ya les comenté Por ejemplo Ahí tenemos Un barcito Donde la gente Se sienta A disfrutar De comer algo Tomar algo Y allá Se encuentra El Perlita Y hacia allá Vamos Buen día Humanos Buen día Buen día Estamos acá Con Luni Llegó el día Lunes Día de descanso Volvimos al sector Del parque Municipal Donde se encuentra El faro Donde también Se encuentra El museo Estamos en nuestro Día lunes De descanso Ya pasó el fin De semana La feria Estamos descansando Con esta hermosa Panorámica Nuevamente Del río Paraná Miren que lindo Que se ve Y bueno Sacamos la mesita Para aprovechar el día Estamos bañaditos Exactamente Y bueno Pequeño almuerzo Vamos a comer Unas ricas Hamburguesitas Miren que lindo Que se ven Esos medallones Un poquito de tomate Una cebollita caramelizada Bueno amor Que onda hoy Como está el día Como está todo No hace calor No hace calor No hace frío Así que estamos disfrutando Y a la tarde Seguramente Vayamos a lavar ropa De una familia Que se acercó El sábado En el puesto Así que bueno Súper contentos Porque lo que más odiamos En el viaje Es lavar ropa a mano Pero bueno Mientras tanto Miren Como vamos a disfrutar El día Unas ricas hamburguesitas Frente al Paraná Así que bueno Nos vemos Más a la tarde Bueno amigos Y así Vamos despidiendo La tarde Del lunes La verdad Es que la ciudad De La Paz Nos está tratando De una manera Estamos pudiendo Trabajar Estamos pudiendo Descansar Estamos pudiendo Disfrutar De estos paisajes A la vera Del río Paraná Disculpen Si somos reiterativo Con nombrar Tanto Al río Paraná Pero bueno La verdad Es que es uno De los ríos Más influyentes Y más importantes De la región Es un río Que sirve Para muchísimas Muchísimas personas Para muchos aspectos También de la economía De conectividad Y la verdad Que también Para poder disfrutar De lo que tiene Para ofrecer Esta hermosa naturaleza Hermoso sonido Del agua Corriendo La flor y fauna También Que lo rodean La verdad Es que Estamos disfrutando Muchísimo De poder Estar en Esta hermosa ciudad Así que bueno Mañana será un nuevo día Veremos Que nos depara Por el momento Vamos a seguir Disfrutando De estos atardeceres De estos días Que sin lugar a dudas Nadie se quisiera perder Música Música Música